Moderna pidió a los reguladores estadounidenses que autoricen su vacuna de dosis reducida contra el COVID-19 en niños menores de seis años, un proceso esperado que podría abrir las vacunaciones para millones de niños pequeños este verano. Moderna presentó datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que espera demuestren que su vacuna de baja dosis en dos inyecciones pueda proteger a bebés y niños de párvulos, aunque no con tanta efectividad en la ola de Omicron como en fases previas de la pandemia. Las vacunas infantiles de dos dosis, señaló, les protegerán de forma segura. También piensan que es probable que con el tiempo necesiten dosis adicionales y aseguraron estar trabajando en eso. Este es un grupo de niños que tienen una gran necesidad insatisfecha. Creo que ahora tenemos una vacuna segura y eficaz para poder ofrecerles a las mamás y los papás, a los cuidadores y a los médicos que los protegerán de manera segura. Creo que es probable que con el tiempo necesitarán dosis adicionales. Estados Unidos solo permite ahora la vacunación contra el COVID-19 en niños de cinco años o más, con la fórmula de la compañía rival Pfizer, lo que deja a 18 millones de niños más pequeños sin protección. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos autoriza las vacunaciones para los más pequeños, los centros del control y prevención de enfermedades tendrían que recomendar quién las necesita, todos los niños pequeños o solo los que estén expuestos a un mayor riesgo por el COVID-19. Para Noticias 12, Luisa Centeno.